Continuamos con el curso de FAD API Este es el video número 146 Hasta este punto hemos entendido la estructura Hemos formado la estructura de los elementos que interactúan en un sistema de Login Vamos a revisar Entonces, a ver, nos ubicamos en la parte superior Por aquí Están las importaciones Hay importaciones de la librería estándar de Python DateTime y TimeDelta Esos dos elementos son importados Desde FAD API Importamos Depend para armar la jerarquía de dependencias La misma clase FAD API Clases de excepción HTTP Exception Y un submódulo, podríamos decir Para representar constantes y Constantes y elementos que se utilizan con recurrencia Para representar, por ejemplo, estados de respuesta Código de estado, exactamente Desde Security importamos Hay dos clases Voy a resaltarlas aquí A ver, con este color Está O-out-to-password-beater Y O-out-to-password-request-form Esto básicamente va a representar el formulario Esta clase El formulario que nos permite Capturar los datos de autenticación Y la Primera clase O-out-to-password-beater Básicamente es el portador del password Hay otras clases que vienen de la librería J-W-T La librería J-W-T Voy a resaltarlo aquí Está J-W-T-Error Y el módulo J-W-T Del módulo José Se importan esas dos clases Por otra parte tenemos Base Model y Crypto Context Son, digamos, las importaciones relevantes Para este código Todo esto nos va a ayudar a implementar El esquema O-out-to-contraseña Y hashing Es el propósito Listo Hasta que punto Llegamos en el video anterior Create Access Token Voy a ubicar Create Access Create Guión al piso Access Token Esto cuántas veces se repite La última vez Listo Estamos por aquí Ya se resalta Login No, esta no es A ver Tan Create Access Token Básicamente agregamos La documentación Para la función Y los parámetros Y eventualmente El tipo de retorno Bien Esto es el encoded JWT Y se entrega Con eso creamos El token De acceso Tenemos el Get Current User El Get Current User Básicamente utiliza Una excepción HTTP Exception Y un código de estado 401 Get Current Active User Y se resalta aquí La función Login For Access Token Esta función Necesitamos Modificarla Para que utilice Los elementos Definidos Anteriormente Entonces Quitamos todo esto Vamos a decir User Igual Authenticate User Pasamos la base Datos Pay User DB Del formulario Es aquí donde se vuelve Digamos Bastante relevante A ver Voy a cambiar el color Puede ser rojo O Out To Pathwork Request Form Esta clase Se vuelve una dependencia Y representa Digamos El formulario Como quien dice El Usuario Y Otro campo Que sería La contraseña Uno de los esquemas De autenticación Más sencillos Que pueda existir El de formulario Ya Entonces Podemos quitar esto Y continuar Con la Si no hay usuario Si no se encuentra Usuario Decimos aquí If not user Que pasó If not user Entonces Generamos una excepción HTTP Exception El código De estado 401 Para decir Que es No autorizado Vale El detalle Es incorrect Username Or password Y En headers Decimos www Authenticate Beader Bien Pero si hay usuario Creamos La expiración Access Token Expires Time Delta Queremos Básicamente Aquí A ver Decimos Que la Diferencia En minutos Viene dada Aquí agregué Un paréntesis Sin querer Minute Access Token Spire ¿Cuántos Cuántos Minutos? 30 minutos 30 minutos Es la Duración Voy a ubicarme Ahí mismo Tenemos Eso Ahora El El Token La data Sería así El Username Y luego El Expires Delta Expires Delta Esto que está aquí Sería Access Token Expires Básicamente Agregamos Este Valor Para que Indique La duración Finalmente Retornamos El Access Token El que Obtenemos En estas Líneas Y El El Modo De entrega Será Beater Token Type Beater Es lo que Retorna La función Login Cuando la Autenticación Es satisfactoria Yo quiero Resaltar Algo En esta Sección A ver Voy a Resaltarlo Con un Color Distinto Puede ser Este Verde En este En esta Línea De código Tenemos Básicamente La autenticación Esta sería Nuestra base De datos El nombre De usuario Y Contra C Si todo sale Si todo sale Mal Si no se puede Autenticar Decimos que No está Autorizado Pero si Todo está Bien Entonces Le decimos Cuanto va a durar Creamos El token Si Creamos El token Voy a salir De aquí Vale Creamos El token Y es lo que Entregamos De una Autenticación Satisfactoria Podríamos Crear Aquí La documentación Obtiene Un token De acceso El return Bueno Viene Datos Del formulario Y el return Es el token De acceso Cuando ya La autenticación Es satisfactoria Un commit Que diga Aquí Podríamos Escribir Login Con Token De acceso Subimos Esos cambios Al repositorio Remote Listo Yo creo que Podemos dejar Hasta este punto Y ya Continuar En el siguiente Video ¿Qué es lo que Y ya está.